Con la posesión de Donald Trump en el cargo más importante del planeta, el mundo comienza una nueva era sobre la cual hay muchas dudas en torno a sus verdaderos alcances. Para Colombia, muchos creen que las relaciones con Estados Unidos van a cambiar. La economía, la lucha contra el narcotráfico e incluso el proceso de paz podrían sufrir coletazos por el cambio de presidente en la Casa Blanca. Colombia ha mantenido históricamente una estrecha relación con Estados Unidos en lo político, lo económico, lo cultural y en lo militar. Por eso hay una gran incertidumbre con la llegada de Donald Trump como jefe de la Casa Blanca. Que se conserven las buenas relaciones que desde el punto de vista histórico así se han podido confirmar. Yo tengo que decirle con mucha franqueza que me preocupa el tema del nuevo gobierno en Estados Unidos. Un estado donde siempre se han generado vínculos de cooperación, de hermandad, de entendimiento. Así que yo creo que por el bien del continente y por la estabilidad política de Latinoamérica no existirán cambios. Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia. Hay un retado de libre comercio vigente desde mayo de 2012. También es el primer inversor en el país. Pues creo que podría haber un cambio en las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos. Seguramente el gobierno de Donald Trump va a poner mucho énfasis en el tema de seguridad, en particular con el narcotráfico. Para algunos senadores las posiciones de Donald Trump respecto a algunos temas económicos, comerciales y de paz no son claras y al parecer serían muy duras. Donald Trump es impredecible. Ustedes saben cómo llegó a los Estados Unidos una campaña contra el establecimiento mediática utilizando todos los medios non santos. Los senadores esperan que Estados Unidos siga siendo un aliado incondicional de Colombia en el tema de la paz. Necesitamos ese apoyo para consolidar el proceso de paz en la cual estamos empeñados todos los colombianos, que las cosas sigan fluyendo de la mejor manera. Y ese es un llamado que se hace desde el Congreso de Colombia al nuevo presidente de Estados Unidos. También creen que la conmoción por el nuevo huésped en la Casa Blanca pronto pasará. Hay que dar un compás de espera a ver cómo pintan los procesos. En el fondo las aguas se tranquilizarán, volverán a su cauce y las relaciones entre Colombia y Estados Unidos también serán tranquilas, buenas y fluidas.